Hola crack, bienvenidos. Panamá avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones con Kaká tras ganar por 3 a 1 a Costa Rica, un resultado que le permite también clasificarse para la Copa América de 2024. Los goles del partido disputado en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá fueron anotados por José Fajardo, José Luis Rodríguez y Edgar Bárcenas. Crack, con este resultado Panamá que traía una ventaja de 3 a 0 del partido de ida, disputado el pasado jueves en San José, avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Además, los canaleros lograron uno de los seis boletos en juego para las selecciones de CONCACAF en la Copa América, que se desarrollará en junio y julio de 2024 en Estados Unidos. Bueno, crea que ante ello así reaccionó la prensa tica tras perder ante Panamá. Catástrofe absoluta en Panamá para confirmar lo que había pasado en la ida. Descontó la cele, gol de Francisco Calvo. 3 a 1. 3 a 1, una catástrofe que veíamos desde la ida. Muchachos, así de entrada, se pierden los dos partidos. Se pierde contundentemente. Viene, para explicarle a la gente cómo está el tema partido de la zona, viene un repechaje. Es decir, a pesar de que esta era la primera opción para clasificar a Copa América, seguramente. Esta no es la única. Viene un repechaje que puede llevar a Costa Rica a la Copa América. ¿Con quién jugaríamos? Jamaica. La duda puntual. Porque trinidad y lo hago, no. La duda puntual. Termina el partido. Marcador final. 3 a 1. Victoria de Panamá. Panamá le baja el ritmo en el segundo tiempo. 25 minutos extraordinarios en el primer tiempo de los panameños. Costa Rica, 20 minutos prometedores en el arranque del partido. A ver, señores, ¿cómo interpretan la serie? ¿Qué podemos sacar de conclusión de esto? De una catástrofe de este tipo, de una paliza en los dos partidos. De este ida y vuelta, lo que podemos rescatar es que ya tocamos fondo. Yo pensé que ya habíamos tocado fondo y no. No. ¿Qué es tocar fondo? Y que somos una banda y que no jugamos absolutamente a nada y que... No hay claridad. No hay claridad de juego, no hay claridad de conceptos, no hay claridad de jugadores. No se sabe quién la puede portar, quién sí, la camiseta. Colectividad, no tenemos chispazos en lo individual, pero no solo se juega en lo individual. Hoy a mí me entra la duda en serio, con mucho respeto a los jugadores de selección, que son de selección. Yo no sé si son de selección. Me parece que tenemos un equipo o una generación de jugadores que no es la misma que hemos tenido en épocas de oro. Quiero decirlo de esa manera. Me queda debiendo chamorro en el arco. Me parece que... Me queda debiendo chamorro en el arco. O sea, me quedan debiendo muchos jugadores. Me queda debiendo el entrenador, que yo sí... El entrenador recién vino. Ok, sí, recién viene. Sin defendernos, o sea, pero la verdad... Sí, pero entonces usted hubiese sido un poco más astuto. Más astuto para el dibujo tactico, no exponernos tanto. Quiero contarte algo ahora. Ojo, algo. Dale. Y no solo vivas también, pero esto también viene de muy atrás, muchachos. Yo creo que ya no está. Muchas gracias a Dios, pero un rol joven ya lo tiene mucho que ver en eso también. Como nos dejó. Luis Fernando Suárez nos dejó fatal también. Son ellos. Ellos han agarrado. Bueno, entonces para... Venimos con un quilombo, como dicen ustedes los argentinos, arrastrando de... Y entonces resulta que asume un entrenador con todo el pecho inflado y le dice, es que en Ecuador, y es que en Ecuador, no señor, no se equivoco, es que usted no conoce de CONCACAF y ahí está, mire, también usted chocó contra la pared. No podemos decir que estos jugadores sean malos y yo confío en que sea falta de trabajo y una improvisación absoluta. Pero hace más de dos años, tres, que fue algo mal. La verdad que Gustavo Alfaro suma esto, le voy a poner un ejemplo. Porque Juan Pablo Vargas fue un desastre en la ida y Juan Pablo yo no puedo decir que sea malo. Y hoy no jugó. Y hoy no jugó. Los malos momentos de un equipo le pasan a cualquiera, ¿está bien? El mal momento de un equipo le pasa a cualquier equipo. Ahora, hace años que venimos jugando mal y no hay un cambio, no hay un cambio. O sea, a los chicos no hay un partido porque estamos con el agua hasta acá. Se juega con la emoción, se juega con la garra, se juega con no sé con qué emociones. Uno. No jugamos a nada hace años. Y eso es un golpe de realidad también para nosotros. Porque nosotros también aquí nos creíamos de que, ah, no, no, no. Lo de Panamá, no van a mundiales. Y nosotros somos los que vamos a tantos mundiales. Y a nivel de Centroamérica estamos aquí. Tenemos que estar. Y vea, un golpe de realidad también para nosotros. Crack, recordemos que en la Copa América participarán los cuatro finalistas de la Liga de Naciones, además de otras dos selecciones que deberán superar un repechaje. Los panameños fueron muy superiores al conjunto Tico. Que pese a tener nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro dio una pobre imagen. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo. Y además suscríbete a este tu canal, Gol México. Hasta la próxima.